Van a Eduard Loteca Eduard Loteca, Loteca Colomé Davison a Colomé Burló la defensa a Colomé Davison de media distancia Ayer Una reacción, provoca una reacción El equipo de Sabica perdió ayer Por lo tanto movió la cantidad Colomé con Davison Cristian Enrique Rodríguez como armado Davison La tiene Colomé Porque se ríe así como burlona Solimán La Afonso Falló Yermario Davison Solimán, cuidado Solimán para pillar Solimán se va de tres Falla, rebote altísimo para Yermario La va a interceptar con Caravaggio Solimán Se desduo, mingó Davison Davison hacia el aro, Davison con fuerza Yermario Davison Yermario Davison Davison A Davison Yermario Davison El gancho de Davison Se le votó En los corrales Vene va Con la flotadora Falla Trató de tapar Esa es la ventaja Yermario Davison Para Luis Peterson Davison Davison Se va de media Eduardo Loteca Eduardo Loteca Loteca Te toca 94-76 Yo no sé Me parece que es de 18 La ventaja Yermario Davison No falle Muchacho 19 puntos Para él Van Reservas Van Reservas El banco de los dominicanos 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 Gracias por ver el video